Universidad Católica, que sigue en racha de victorias que lo mantienen como exclusivo líder del Campeonato Nacional 2018, enfrenta este domingo 18 a Unión Española en San Carlos de Apoquindo. Mientras que Colo Colo se midió con Universidad de Concepción en el Esterroa, fue derrota para los salvos que se alejan de la cima. Universidad de Chile, en tanto, consiguió un importante triunfo frente a Everton, en el Estadio Sausalito, donde lograron sentenciar su quinta victoria consecutiva en el certamen. Los azules alcanzan a la UC en la parte alta, con 15 unidades. Fecha 1, a disputarse entre el 2 y el 5 de febrero. Universidad de Chile 1, a 2 Unión Española Deporte Santo Fagasta 1, a 2 Colo Colo Universidad Católica 1, a 0 Deportes Temuco Everton 2, a 3 Deportes Iquique. Universidad de Concepción 0, a 2 O'Higgins Audax Italiano 1, a 2 Guachipato San Luis 1, a 0 Curico Unido Palestino 1, a 2 Unión La Calera Fecha 2, 9 a 12 de febrero. Unión Española 2, a 2 Palestino Colo Colo 3, a 2 Audax Italiano Unión La Calera 1, a 3 Deportes Santo Fagasta Deportes Temuco 1, a 1 Universidad de Concepción Deportes Iquique. 1, a 2 Universidad de Chile 1, a 2 Universidad de Chile 1, a 2 Everton Curico Unido 1, a 3 Universidad Católica Guachipato 1, a 1 San Luis Fecha 3, 16 a 19 de febrero. Unión Española 1, a 1 Deportes Santo Fagasta Palestino 2, a 1 Colo Colo Audax Italiano 1, a 1 Deportes Temuco Deportes Iquique 0, a 1 Unión La Calera, 2, a 1 Guachipato Everton 0, a 1 Universidad Católica Universidad de Chile 3, a 0 San Luis Universidad de Concepción 0, a 0 Curico Unido Fecha 4, 23 a 26 de febrero, Curico Unido 4, a 4 Unión Española Colo Colo 1, a 1 O Grings Deportes Santo Fagasta 2, a 1 Deportes Iquique Deportes Temuco 0, a 1 Universidad de Chile Universidad Católica 1, a 0 Unión La Calera Guachipato 3, a 0 Universidad de Concepción Odax Italiano 1, a 0 Everton San Luis 0, a 1 Palestino Fecha 5, 3 a 4 de marzo Deportes Iquique 0, a 1 Universidad Católica Universidad de Chile 2, a 0 Deportes Santo Fagasta Everton 2, a 1 San Luis Palestino 1, a 1 Oudax Italiano Unión La Calera 0, a 0 Curico Unido Colo Colo 2, a 1 Guachipato Unión Española 2, a 3 Universidad de Concepción O'Higgins 2, a 0 Deportes Temuco Fecha 6, 17 a 18 de marzo Everton 0, a 1 Universidad de Chile Universidad de Concepción 2, a 1 Colo Colo San Luis 0, a 0 Deportes Iquique Guachipato Unión La Calera Curico Unido 3, a 0 Audax Italiano Universidad Católica 3, a 1 Unión Española Deportes Temuco 3, a 2 Palestino de Antofagasta 3, a 2 O'Higgins Fecha 7, 31 de marzo 1 de abril Audax Italiano Universidad de Chile Colo Colo Universidad Católica Palestino Deportes Antofagasta O'Higgins San Luis Guachipato Everton Unión La Calera Unión Española Deportes Iquique Universidad de Concepción Curico Unido Deportes Temuco Fecha 8, 7 a 8 de abril San Luis Colo Colo Temuco Deportes Iquique Everton Unión La Calera Universidad de Concepción Audax Italiano Universidad Católica Palestino Unión Española O'Higgins Universidad de Chile Curico Unido Deportes Antofagasta Guachipato Fecha 9, 14 a 15 de abril Universidad de Chile Universidad de Chile Universidad Católica Curico Unido Deportes Antofagasta Audax Italiano San Luis Palestino Everton Deportes Iquique Unión Española Unión La Calera Universidad de Concepción Guachipato Deportes Temuco Fecha 10, 21 a 22 de abril Unión La Calera Universidad de Chile Antofagasta San Luis Universidad de Concepción Everton Universidad Católica Audax Italiano Deportes Iquique Palestino O'Higgins Curico Unido Unión Española Guachipato Colo Colo Deportes Temuco Fecha 11, 28 a 29 de abril Curico Unido Colo Colo San Luis Universidad Católica Guachipato Deportes Iquique Audax Italiano Deportes Antofagasta Deportes Temuco Unión La Calera Everton Unión Española Palestino O'Higgins Universidad de Chile Universidad de Concepción Fecha 12, 5 a 6 de mayo O'Higgins Universidad de Chile Unión Española San Luis Colo Colo Everton Unión La Calera Audax Italiano Deportes Iquique Curico Unido Universidad Católica Guachipato Palestino Universidad de Concepción Deportes Antofagasta Deportes Temuco Fecha 13, 12 a 13 mayo Universidad Católica Universidad de Chile Colo Colo Deportes Iquique Universidad de Concepción Antofagasta San Luis Unión La Calera Temuco Unión Española Guachipato Palestino Audax Italiano O'Higgins Everton Curico Unido Fecha 14, 19 a 20 de mayo Unión Española Colo Colo Universidad de Concepción Universidad Católica Deportes Temuco San Luis Antofagasta Everton Universidad Católica Diario Universidad de Concepción Universidad Católica Deportes Temus Universidad de Concepción Universidad de Concepción Universidad Católica next